Hola mis amores, les cuento, hoy es miércoles 8 de abril del año 2015, son las 3 de la tarde La última vez que conversamos fue el pasado lunes, ayer no los pude llamar, hoy no los puedo llamar, mañana no los puedo llamar El viernes no los puedo llamar y obviamente sábado y domingo pues tampoco los podré llamar Solo espero de pronto si la mamá tiene un poco de conciencia que nos permita ver entonces este sábado No puedo llamarlos esta semana por una razón muy sencilla, no tengo dinero No tengo para comprar tarjetas telefónicas, aquí los gastos son bastante altos Sin embargo se ha podido hacer un envío bastante bueno, me imagino que a la mamá le puede servir De un dinero para que le quede un poco más fácil tal vez comprar el aparato que necesitas tu muñeca o que necesitas tu campeón Para los dientecitos Bueno, espero que ayude No tengo mucho que decir al día de hoy, estoy cansado, tengo un poco de sueño Pero bueno, sigo aquí Sigo aquí en el computador Tratando de hacer algo que debo mostrar mañana Los amo mucho, los extraño muchísimo Poco a poco voy pagando todo el dinero que debo Y bueno Espero que se porten muy bien Que estén juiciosos Que le hagan caso Pues me gustaría decir que a la mamá Pero obviamente Quien dice que hacer allá es la mamita Rubiela Entonces que le hagan caso a la mamita por el momento No pierdan las esperanzas de que nos vayamos a ver Yo sé que en algún momento va a ser posible Y con la ayuda de Dios, mis amores Si todo sale bien y ustedes lo quieren Entonces que estén aquí conmigo Me gustaría que estuvieran aquí viviendo conmigo No es más Tengo que seguir trabajando Quería dejar este pequeño video Para que sepan Que no los voy a llamar en estos días Pero el fin de semana compraré Tarjetas para Para podernos hablar entonces el próximo lunes Les recuerdo Hoy es miércoles 8 de abril del año 2015 Ayer cumplió años la tía Cris Me imagino que la mamá no les dijo Pero bueno, para que sepan Y ok Los quiero mucho Los amo Los extraño Los adoro Me hace mucha falta verlos Pórtense muy bien amores Los quiero mucho Les dejo un beso grande Y bueno El lunes hablaremos Chao